Buenas noches, amiguitas, buenas noches, amiguitos. Les quiero presentar mi canción, Ave de Paso, canción que ya recorrió el mundo, con este internacional dueto de los hermanos Barajas, Alejandro y Rodolfo Barajas. Este dueto que los agarró una empresa de cerveza y recorrieron el mundo llevando a Ave de Paso de este humilde servidor de ustedes, Saguayense, el poeta de Saguayo. La letra dice así, Ave de Paso. Mujer, yo no sé si es que te quiero, solo sé que sí me muero, cuando tú, cuando tú te vas de mí. Y al volver tú el otro día, es tan grande mi alegría que quisiera compartir, en mis noches de tristeza, en que exalta mi fiereza para no dejarte ir. Sin embargo, me contesto, eres tú, Ave de Paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir. Mujer, yo no sé si es que te quiero, solo sé que sí me muero, cuando tú te vas de mí. Y al volver tú el otro día, es tan grande mi alegría que quisiera compartir, en mis noches de tristeza, en que exalta mi fiereza para no, para no dejarte ir. Sin embargo, me contesto, eres tú, Ave de Paso, que quizás con un abrazo, me condenes, me condenes a sufrir. Gracias, feliz noche, y hasta el próximo video.